Nada más quería reaccionar rápidamente a una cosa que dijo Gibrán porque fue trending topic y quería decirle que ese tipo de comparaciones son comparaciones completamente inútiles. Es como comparar la popularidad de Porfirio Díaz con la de López Obrador, porque pareciera que para Gibrán es negligible la ruptura con el poder mediático. O sea, no es lo mismo un presidente que tiene el poder mediático en contra que un presidente que tuvo todo el poder mediático a favor. Entonces, por eso no son ni siquiera cifras comparables. ¿López Obrador tiene el poder mediático en su contra? Totalmente, sí, totalmente. Pero si quieren, ese es otro tema. Oye, no, vamos a debatir eso, ¿no? Popularidad y poder mediático, es buenísimo ese tema, sí. Lo armamos, armamos una mesa, pero perdón, venga, Violeta. Respecto a la oposición. Muy buenas tardes, amigos, que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy, 8 de diciembre del 2022. Le callan el hocico al perro de Monreal. Y sí, estamos hablando al mismísimo Lacayo, Gibrán Ramírez. Quiso alabar a su amo, Ricardo Monreal, y lo hace en caca en pleno programa en vivo. Listo, vamos a hablar en unos minutos. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se estén sumando al chat, sean bienvenidos. Y también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Le callan el hocico al perro o Lacayo de Monreal. Y estamos hablando del mismísimo Gibrán Ramírez. Quiso alabar a su amo en programa en vivo y lo hace en caca. Así como ustedes se escuchan. ¿Y quién lo hizo caca? Pues la mismísima Violeta Cabrera, que es una lingüista. Últimamente ha participado en este programa, en este foro de chayoteros. Pero les ha dado una buena rastriza a todos ellos con argumentos muy sólidos y muy válidos. Vamos a ver este video completo para todos ustedes. Yo creo que la mejor oposición al modo de hacer las cosas del presidente López Obrador está adentro de Morena todavía, que es Ricardo Monreal. Yo siempre le digo que ya se salga, ¿no? Tú le recomiendas, le está recomendando que se salga. Sí, sí, hace un buen rato. Porque ha sido el más eficaz opositor desde el Senado, en un equilibrio muy complicado de lograr. Y la verdad creo que hace falta prender la televisión para ver que el poder mediático no está en contra. Y quizá abuse un poco de la libertad que me das en este foro. Pero bastaba ver la transmisión de Televisa, que cubrió la marcha de López Obrador como si fuera el santo padre, en la de TV Azteca, la de Milenio, cómo cerraron las tomas del Zócalo. Incluso los canales del gobierno tenían la toma un poco más abierta, de manera que se veía que el Zócalo no estaba lleno. Todo el poder mediático enfilado con el presidente de la República. Así que eso que nos está diciendo Violeta es una inercia discursiva que se nos quedó quizá de los tiempos del desafuero y de la oposición. Por otra parte, son presidentes muy comparables. Andrés Manuel y Zedillo, porque se trata de dos presidentes ya del pluralismo que convivieron, fueron contemporáneos y compartieron esas condiciones. Zedillo, sin duda, fue el presidente más débil en lo mediático del priismo. Tanto es así que la batalla mediática se la ganó un panista. Además, tenía un opositor formidable que se llamaba Andrés Manuel López Obrador y que le ganó el segundo lugar en la Cámara de Diputados y le quitó la mayoría al PRI. En 97. Claro, el entorno es muy comparable. Ahora está mucho más deteriorado el debate público. Es cierto. Pero el poder mediático se forma detrás del poder político tradicionalmente. Nada más quería reaccionar rápidamente a una cosa que dijo Gibran porque fue trending topic. Sí. Y quería decirle que ese tipo de comparaciones son comparaciones completamente inútiles. Es como comparar la popularidad de Porfirio Díaz con la de López Obrador, ¿no? Porque pareciera que para Gibran es negligible la ruptura con el poder mediático. O sea, no es lo mismo un presidente que tiene el poder mediático en contra que un presidente que tuvo todo el poder mediático a favor. Entonces, por eso no son ni siquiera cifras comparables. ¿López Obrador tiene el poder mediático en su contra? Totalmente. Sí, totalmente. Pero si quieren, ese es otro tema. Oye, no, vamos a debatir eso, ¿no? Popularidad y poder mediático. Es buenísimo ese tema, ¿sí? Lo armamos, armamos una mesa. Pero perdón, venga, Violeta. Respecto a la oposición, bueno, quiero decir que ese juego que abrió López Obrador donde, miren, conozcan a los posibles sucesores de una vez, por supuesto que tuvo que tocar a la oposición. Y la oposición también ha tenido que estar jugando ahí más o menos sus fichas. Sin embargo, pues lamentablemente de ese lado no se puede ver todavía con claridad cuál sería, digamos, al menos un subconjunto reducido de posibles contendientes. Respecto a la probabilidad de que Marcelo o Monreal se vayan a la oposición, yo creo lo mismo que Leo. Yo creo que, aunque es una especie de fantasía que tendrían algunos, la verdad es que creo que no captarían los votos que se requerirían porque finalmente traen, digamos, para la oposición, traen, entre comillas, la mancha de haber sido de Morena. Sin embargo, sí creo que Marcelo Ebrard, dentro de Morena, sí captaría muchísimos votos de la oposición. Y esto me parece que es un fenómeno súper interesante porque parecería, de pronto, que después de Morena, el abismo. ¿Entiendes? O sea, que para muchos opositores, incluso su propia opción política está dentro de Morena, aun cuando sea el partido al que se le opone. No sé si de un candidato ex de Morena en otro partido, pero eso sería... A ver, pero Violeta, lo que estás diciendo es que tendría más votos Marcelo Ebrard como candidato presidencial de Morena que Claudia Sheinbaum, si estoy entendiendo bien. No, más votos de la oposición. Pues ahí está. Ustedes acaban de escuchar cómo, pues, el mismo Gibran Ramírez dice que la mejor opción que tenía López Obrador dentro de la cámara pues es el mismo Ricardo Monreal, o sea, sale a defender a su patrón. Y dice, todavía estúpidamente dice que la gente debería ver más televisión. O sea, en lugar de recomendarle él, o sea, imaginen la estupidez de, según este politólogo, Ibran Ramírez, que, pues, le dice a la gente que vea más televisión, y que el poder mediático no está en contra del presidente que cubrían todo, inclusive lo de la marcha del 27, cuando esa es una vil mentira. Porque algunos pasaron solo fragmentos y de manera despectiva, atacándolo y diciendo que era mejor, fue mejor la marcha del 13 en favor del INE, porque según no habían acarreados. Y luego Gibran Ramírez le aconseja a Monreal que se salga ya de Morena. Y esto me parece correcto. Pero yo creo que el mismo, Gibran Ramírez, hipócrita, debería de poner el ejemplo ¿por qué no se va el primero también? Porque tanto está de que le aconseja a Monreal irse de Morena, pero los dos son tan cínicos e hipócritas que están mamando del erario y ninguno de los dos se sale. Gibran Ramírez también debería salirse de la bancada de Morena, porque ahorita es un golpeador de la 4T y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes pueden ver cómo habla. Y por otra parte, la verdad que excelente participación de Violeta Vázquez. No era Cabrera, pero es Violeta Vázquez, que es una lingüista. y pues es una buena participación en ese programa porque es una controversia ante todos estos chayoteros que nada más golpetean al presidente y solo dicen lo mismo. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta que este señor Gibran Ramírez, este gordito, ya está muy paranoico. Dice, el poder mediático está con los opositores. Hay que ver televisión. O sea, en lugar de que el animal recomiende que lea, recomienda ver televisión, nada más para que ustedes vean. Y es que el mismo Gibran Ramírez hoy le rinde pleitesía a los que se burlaban a diario de su físico y su peso. Esos mismos ahora lo retuitean y lo veneran cuando ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador. No se da cuenta que es un pendejo que usa también en la misma oposición para atacar al presidente. ¿Qué circo se armaron estos monrealistas? Y lo de circo es porque está lleno de payasos y de animales. O sea, no hay de otro. Tanto que le rinde pleitesía y se burlaban antes de su físico y miren cómo él, viendo sus rasgos y sus características físicas de Gibran Ramírez ahora se burla de Tenoch Huerta. El cortesano de Monreal acusando de lo que él hace al vecino. ¿Qué ser tan repugnante es Gibran Ramírez? Y dice a los artistas, veanlo, aquí está, dice, a los artistas que van a acompañar, divertir y legitimar en palacios se les llama cortesanos. Y esto porque Tenoch Huerta convivió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y puso un Twitter donde dijo esta tarde Bernalico en el preciso vimos el fút y hablamos de diversas cosas. y Gibran Ramírez se burla ahora de Tenoch Huerta llamándolo cortesano. Pero vuelvo a lo mismo, ahora le rinde pleitesía a todos ellos que lo llamaron gordito, que se burlaban de él porque se veía con sus rasgos pues indígenas y que debería sentir orgullo pero se burlaban de él. Son los mismos a los que ahora él rinde pleitesía. La verdad hoy le rinde pleitesía a todos esos que se burlaban a diario de él y ahora hasta lo retuitean cuando él habla mal de AMLO y se siente que encaja. Es lo peor que le puede pasar a un personaje que supuestamente viene de abajo y defiende al pueblo. Está como los que salieron en la marcha el 13 de noviembre diciendo yo soy clasista, yo soy clasista no es malo pertenecer a una clase o la que llamó al presidente indio patarrajada sabiendo que están bien jodidos. Es lo mismo que sucede con Quibran el clásico malinchista que se siente aceptado entre los que se sienten pseudo fifís o superiores al pueblo de México. Ahora Quibran Ramírez con sus rasgos indígenas gordito como siempre se han burlado de él resulta que ya se siente que encaja con ellos cuando a sus espaldas se siguen burlando de él y solo es un pendejo que utilizan para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice que aconseja a Monreal que se salga de Morena pero él no se ha salido a pesar de que golpetea diario el presidente. Aunque se enojen mis compañeros dice AMLO es un presidente normal. Dice llegó a cuarto año igual que los neoliberales se atreve a comparar al presidente con todos los demás expresidentes corruptos y rateros que han existido aquí en México. Ernesto Cedillo con Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y AMLO lo compara con uno de ellos y hasta pone en primer lugar a Cedillo. Nada más para que ustedes vean cuál es el punto de vista de ahora de Gibran que defiende lo indefendible. Sin embargo Gibran la verdad que es una lástima que sea politólogo porque se me hace muy estúpido que no tome en cuenta factores importantes como que la caída de la popularidad de los presidentes a nivel mundial por la pandemia. Aparte que esos rateros que él nombra iguales al presidente tenían el apoyo absoluto de los medios y que hoy mismo él recomienda hasta ver la televisión en lugar de recomendar a leer y aparte antes pagaban las encuestas para inflarlas y esto bien que lo sabe el ojete y la calle de Monreal sin embargo Monreal solamente está para golpetear para servir a su amo Ricardo Monreal y aquí hay una prueba el mismo Ricardo Sevilla saca una foto y evidencia de Gibran Ramírez dice hace un par de semanas Gibran Ramírez se reunió con Armando Guadiana el tipo que quiere comprar la candidatura a la gubernatura de Coahuila nos dicen y hoy el pequeño monrealista ya salió a decir que Guadiana es el mejor posicionado en las encuestas públicas prestigiosas imagínense se reúne con Guadiana tres doritos después en todas las encuestas públicas prestigiadas Armando Guadiana sale muy arriba reforma el financiero Mistowski puede gustarles o no pero la realidad es esa no la realidad es que este pendejo de Gibran Ramírez solamente está promocionando a los personajes que apoyan a Monreal y que lógicamente son unos rateros y sinvergüenzas que no les importa el pueblo sino que quieren seguir viviendo y mamando del erario público esa es la realidad pero para que vean lo que hace Gibran Ramírez y la verdad que es increíble y por eso son tan repudiados por sus actos y por sus traiciones mandan a todos sus gatos a negociar en lo oscurito y después se hacen las víctimas y hasta nos llaman ingratos como nos dijo Monreal porque no conocen su historia no dejan de ser lo que son unos miles traidores arribistas y oportunistas que bien que aconseja a Monreal salirse de Morena pero él no se sale porque no es pendejo y quiere seguir mamando del erario público a pesar de que está golpeteando el partido donde él se encuentra que se larguen del partido si tanto detestan estar en Morena que chingados hacen en Morena Ricardo Monreal y Gibran Ramírez lo único que hacen es dividir a Morena desde adentro y es que esto ya lo habían predicho desde mucho antes que la oposición derrumbe a Morena no es posible pero que haya una división desde adentro si es posible por la ambición de poder como personajes como Ricardo Monreal que ya tiene a su gente y entre ellos Guadiana que hasta el mismo Gibran Ramírez se crea operador de ellos y ya porque haga unos tweets diciendo que Guadiana es lo mejor creen que el pueblo les va a creer y por eso son repudiados y si no pregúntenle al mismísimo Monreal quien no se acuerda de esto y está demostrado a través de la historia que cuando se inicia una purga en movimiento es la autodestrucción del movimiento si eso quieren allá ustedes pero no se dejen manipular algunos de los que gritan ni me conocen no conocen mi historia no conocen mi lucha no conocen si si las conocemos y sabemos que son unos viles traidores del pueblo de México la realidad es que nadie les cree y que bueno que la misma Violeta Vásquez le da una tremenda lección al Gibran Ramírez porque lo que le dijo es muy cierto no puedes comparar al presidente porque según Gibran Ramírez dijo que el presidente tiene todo el apoyo mediático que Televisa TV Azteca todos lo estaban promocionando cuando es una vil mentira este Gibran Ramírez cree que el pueblo de México es pendejo este personaje que alguna vez a muchos les causó euforia y lo veían como una promesa política hoy se ha rendido ante la ambición y el poder para servir como siempre a los de la derecha y es increíble por eso me gusta lo que le dice Violeta Vásquez que es una lingüista y que ha estado participando en este programa en el foro la verdad excelente su participación porque es un contrapeso a lo que siempre decían en este programa puro golpeteo al presidente nada más quería reaccionar rápidamente a una cosa que dijo Gibran porque fue trending topic y quería decirle que ese tipo de comparaciones son comparaciones completamente inútiles es como comparar la popularidad de Porfirio Díaz con la de López Obrador porque pareciera que para Gibran es negligible la ruptura con el poder mediático o sea no es lo mismo un presidente que tiene el poder mediático en contra que un presidente que tuvo todo el poder mediático a favor entonces por eso no son ni siquiera cifras comparables López Obrador tiene el poder mediático en su contra totalmente pero si quieren ese es otro tema vamos a debatir eso popularidad y poder mediático es buenísimo ese tema lo armamos armamos una mesa pero perdón venga Violeta respecto a la oposición bueno quiero decir que ese juego que abrió López Obrador donde miren conozcan a los posibles sucesores de una vez por supuesto que tuvo que tocar a la oposición y la oposición también ha tenido que estar jugando ahí más o menos sus fichas sin embargo pues lamentablemente de ese lado no se puede ver todavía con claridad cuál sería digamos al menos un subconjunto reducido de posibles contendientes respecto a la a la probabilidad de que Marcelo o Monreal se vayan a la oposición yo creo lo mismo que Leo yo creo que aunque es una especie de fantasía que tendrían algunos la verdad es que creo que no captarían los votos que se requerirían porque finalmente traen digamos para la oposición traen entre comillas la mancha de haber sido de Morena sin embargo sí creo que Marcelo Ebrard dentro de Morena sí captaría muchísimos votos de la oposición y esto me parece que es un fenómeno súper interesante porque parecería de pronto que después de Morena el abismo ¿entiendes? o sea que para muchos opositores incluso su propia opción política está dentro de Morena aun cuando sea el partido al que se le opone no sé si de un candidato ex de Morena en otro partido pero eso sería a ver pero pero Violeta lo que estás diciendo es que tendría más votos Marcelo Ebrard como candidato presidencial de Morena que Claudia Sheinbaum si estoy entendiendo bien no más votos de la oposición esto que dijo Claudia Vázquez es muy importante porque eso es verdad Marcelo Ebrard sabemos que tiene muchos amigos dentro de la oposición y que muchos amigos son de la de la derecha y que hay mucha gente que aunque Marcelo Ebrard esté en Morena preferirían votar por Ebrard aunque sean opositores porque saben que Ebrard podría darles una oportunidad de llegar a colocarlos en algún puesto y no estoy denigrando a Ebrard porque ha hecho un buen trabajo pero la verdad las amistades que tiene no son muy buenas y uno de los causantes de que Mancera llegara como jefe pues ha sido el mismísimo Ebrard fue un acuerdo en el cual Ebrard abogó por Mancera y desgraciadamente el presidente también lo permitió y ahorita yo lo he dicho y lo hemos visto Marcelo Ebrard es muy amigo de Ricardo Monreal entonces lo que dijo es importante porque no es que le vayan a ganar en votos a Claudia Sheinbaum sino que tal vez Marcelo Ebrard si tenga muchos votos de la oposición a favor por ser Ebrard en este caso Monreal pues como bien dijo Claudia Vázquez es un cero a la izquierda y aunque se pase a la derecha que de por sí hasta le hacen el feo se burlan de él diciendo como Gustavo Madero que la está regando gacho, gacho, gacho y hasta se puso a llorar y se mordió la lengua pues la verdad imagínense quien quiere a Monreal Monreal ya es un cadáver político y lo saben todos los de la oposición ahorita lo que quieren hacer nada más es usar a Monreal para que no pase la reforma electoral eso es lo que quieren hacer usar a Monreal para que no pase la reforma electoral inclusive Osorio Chong le mandó un mensaje a Ricardo Monreal diciendo que Monreal tú sabes de qué lado debes estar o sea como diciéndole ven con nosotros del lado oscuro y te vamos a dar esa candidatura pero qué pendejo sería porque la realidad ya Santiago Krill lo dijo nadie le va a dar ninguna candidatura a Ricardo Monreal porque muchos de la oposición están esperando un espacio aunque sean puros nefastos está la Lili Tellez está este quien más ah este el Santiago Krill está Ricky Ricky que lo habían puesto pero jamás va a bajar a México porque saben que es un prófugo de la justicia de igual manera ya se propuso Lili Tellez imagínense de por él vencer Colosio riojas que piensan que porque es el hijo de Colosio va a ganar la presidencia o sea vuelvo a lo mismo creen que el pueblo de México es tonto y con lo que acaban de hacer ahorita con la reforma electoral pues quedaron completamente eliminados porque el pueblo fíjense con la reforma eléctrica que sucedió perdieron cuatro estados y ahorita con la reforma electoral van a perder tanto el estado de México como Coahuila la gente no va a votar por ellos cero voto para la oposición van a desaparecer ellos solitos han cavado su tumba porque en lugar de ponerse las pilas rectificar y tratar de ahora sí buscar el beneficio del pueblo siguen buscando sus intereses se burlan del pueblo y les valemos madre ahora esto que dice el acayo de Monreal el perro de Monreal pues quiso alabarlo dice lo mejor que tiene el presidente en la bancada de Morena es Ricardo Monreal pero por eso ya le aconsejé que se salga de Morena o sea nada más vean la estupidez que dice este gordito ya le aconsejé a Ricardo Monreal que se salga de Morena y tú pendejo Gibran Ramírez ¿por qué no te sales de Morena? porque todos los días estás golpeando al presidente estás en contra del presidente diario lo estás denostando pero no no se sale porque quieres seguir mamando del erario público no se van a otro partido porque solo en Morena siguen recibiendo lo que reciben son unas ratas asquerosas que solo sirven para sangrar al erario público y todo el pueblo ya lo sabe por eso mis respetos para Violeta Vázquez que es una lingüista que le cae el hocico y le dice que no puede comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con los expresidentes anteriores porque antes si tenían el poder mediático a favor y hoy no está totalmente en contra y todavía también el estúpido de Leo Zuckerman dice ¿aún lo tiene el poder mediático en contra y no el pendejo de Leo Zuckerman todos los días está golpeteando al presidente? ¿todavía lo duda el pendejo? ¿o cree que nosotros los mexicanos somos tontos? ¿eso creen? no el pueblo de México ya despertó está despierto y se da cuenta de esta realidad mis respetos para Violeta Vázquez le callan el hocico al perro y la callo de Monreal que es Gibran Ramírez y ya ven cómo está operando para que gane en Coahuila Guadiana porque lo quieren imponer pero no hay que votar por Mejía Ricardo Mejía y la verdad que él está haciendo un excelente trabajo y Guadiana pues he estado viendo parte de su historial es un corrupto es un corrupto más que sólo llegan al poder a seguir robando del erario público y a tener poder para poder moverse y hacer lo que hace Ricardo Monreal juntamente con su hermano lo que hicieron en Zacatecas robar robar encubrir a su hijo en este caso el hermano de Ricardo Monreal David Monreal en cubrir a su hijo como gobernador que asesinó un joven junto con otros juniors y lo callan a toda costa no quieren que salga en los medios sin embargo todo México lo sabe y ojalá que se haga pronto justicia ojalá que esto pueda llegar a la mañanera me gustaría a mí exponerlo igual porque no no buscan cómo guardar silencio para que nadie sepa de esto y aparte que toda su familia de Monreal está en la nómina en Zacatecas y vean Zacatecas cómo está hecho un desmadre un desmadre total pero pues bueno quiso alabar a su amo y lo hacen caca en pleno programa en vivo y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechanos claro que sí suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima